Bueno, soy Rodrigo García, soy parte del equipo, como ha dicho, de Qonest. Y bueno, yo he participado, he colaborado con el equipo de desarrollo de Marquitude, pues en el desarrollo de esta conexión entre Marquitude y Dynamics 365. Entonces, si quieres, Judith, ¿te puedes presentar? Un poquito mi misión es ayudar a los clientes, usuarios de la herramienta, pues a sacarle todo el máximo partido y a optimizar un poquito sus estrategias de marketing digital. Entonces, ahora Rodrigo os va a empezar a presentar un poquito esa parte de CRM y la integración y después continuaré yo viendo cómo puede implementarse toda la estrategia de marketing digital desde Marquitude. ¿De acuerdo? Hasta ahora. Vale, muchas gracias, Judith. Imagino que veis mi pantalla. Sí, la vemos. Vale, perfecto. Vale. Bueno, así, para resumir un poquillo, bueno, os vamos a enseñar, pues en estas media horitas más o menos que tenemos, pues cómo se utilizan las dos herramientas, tanto Marquitude para la parte de marketing automation y Dynamics 365 como la parte de CRM. Podemos ver cómo se complementan y cómo se ayudan mutuamente, tanto en las tareas de captación de lead, así pues como en los procesos de venta. Bueno, vamos a ver, pues cómo se utilizan juntas. Para resumir un poco la sesión de hoy, primero os explicaré un poquillo cómo funciona, que es el conector y las configuraciones mínimas que se pueden hacer, muy brevemente, para no liarnos mucho. Y luego intentaremos, pues simular, pues dos casos reales que suelen plantearse, pues cuando alguien se enfrenta por primera vez, pues a una campaña de marketing y se junta con las dos herramientas y no tiene muy bien idea de cómo hacer. Veremos, pues bueno, en los dos casos. Un caso en el que el origen de datos o el lead es parte de un usuario anónimo que navega por la web y no tenemos conocimiento de él todavía y vemos cómo se consigue captar y cómo todos los datos se mandan al CRM. Y luego desde allí podemos ver cómo se hacen acciones de venta. El otro ejemplo que podemos ver, que lo explicará un poquito más Judith Barranco, veremos cómo el origen de los datos, cómo partimos de CRM. Antes hemos partido de un anónimo que no tenemos información de él y en este caso, pues partimos de datos que ya tenemos en el CRM, donde podremos inventarlo, hacer nuestras propias listas y enviaremos a Marquitude. Luego en Marquitude hará Judith unas campañas de marketing en las que, pues bueno, haremos captación, veremos cosas, se registrarán y luego veremos posteriormente cómo enviar los datos otra vez al CRM. Os voy a contar un poquillo, me voy a apoyar en un PPT que tenemos, cómo realmente funciona la integración de Dynamics y Marquitude. Cuando se decidió desarrollar este conector, al final, bueno, el principal objetivo es que se puedan traspasar de manera automática a Dynamics CRM todos los datos, lo que hemos comentado, de los leads que están en el equipo de marketing, que captura, se captura de Marquitude y va hacia Dynamics. Y la otra parte, que es justo lo que explicaremos en el segundo ejemplo, es cómo mandar los datos hacia Marquitude cuando el origen de datos está en el CRM. Lo más importante es mantener los dos datos sincronizados, tanto desde Marquitude, cuando se modifica algún contacto, algún lead, pues que automáticamente se traspase a Dynamics. La idea es que sea lo más rápido posible y no haya tiempos de espera. Quien haya trabajado en sincronizaciones o se haya enfrentado a algunos sistemas que hay en el mercado, pues ejecutan cada X tiempo, cada cuatro horas, y al final crea mucha frustración cuando tú tienes algún campo que has modificado o se ha generado datos y tarda mucho en enviarse a esto. Entonces, cuando desarrollamos esta integración, la idea principal era minimizar estos tiempos de espera. Entonces, bueno, vamos a continuar un poquillo. El alcance principal entre Marquitude y Dynamics, el punto central siempre es el lead en Marquitude, que sería, como en Dynamics 365, más el cliente potencial. Y luego lo que mantendremos un poco sincronizado son las visitas web, los correos enviados y todos los formularios que se han capturado en Marquitude. Al igual que luego tendremos las tablas maestras, también estarán sincronizadas. Cuando se envía a Dynamics 365, este lead se puede convertir en dos entidades, o en un cliente potencial o en un contacto. Esto será parte de la configuración que podremos gestionar desde Marquitude. Y luego, en Dynamics 365, a la hora de enviar los datos a Marquitude, hemos planteado una estrategia en la que siempre se envíen a través de listas de marketing de tipo estática. Ya pueden ser de contactos o de clientes potenciales o de contactos. Entonces, generaremos una lista y enviaremos los datos a Marquitude. La idea de utilizar listas es porque entendemos, presuponemos, que en Dynamics 365 siempre habrá mucha más cantidad de datos que en Marquitude. Entonces, no podremos mantenerlo sincronizado. En cambio, la idea de Marquitude a Dynamics es que todo lead que entre se envíe a Dynamics 365. Esto en Marquitude, voy a pasar un poco a ver la parte de Marquitude. Se configura desde, aquí en Administración y Conectores Externos, podemos ver que es un conector de Dynamics 365. Y en la configuración, aquí es, bueno, voy a hacer muy brevemente. Es simplemente cómo queremos que actúe en nuestro conector. Entonces, en caso de que llegue un nuevo licen Marquitude, la idea es, queremos ver qué queremos hacer en Dynamics. Si crear un nuevo registro o buscar uno que ya exista y vincularle. Y en caso de buscar, pues primero, ¿qué queremos hacer? Si buscar primero un contacto o un potencial en caso de que se vinculen. Y si no sale con otro registro, ¿qué hacemos? Si creamos un cliente potencial o un contacto. La idea de configurar esto es que nos hemos encontrado por diferentes empresas. Algunas que no trabajan con clientes potenciales. Otras que siempre trabajan con contactos. O al revés, que siempre es con contacto y no con clientes potencial. Entonces, bueno, es un poco la idea. Luego hay dos configuraciones también, que es, ¿qué queremos propagar? Los cambios desde Marquitude a Dynamics o de Dynamics a Marquitude. Si siempre queremos los cambios que se originen en Marquitude y un cliente potencial, ¿se propagarán a CRM o no? Igual que en contactos y con cuentas. Y Dynamics a Marquitude también. Esto es importante porque, bueno, dependiendo de cómo trabajen las diferentes compañías, hay algunas que se quieren proteger. Muchas veces nos ha ocurrido que nos comentan algún cliente, Oye, mira, mis datos de CRM están limpios. Yo no quiero que alguien de marketing que me rellene un formulario me modifique mis datos. O en caso de que potencial sí, pero el contacto no. Entonces, bueno, desde aquí se podrá configurar. Y luego hay otra cosa que se puede configurar, que es, ¿qué tipo de interacciones de Oli se quieren enviar a Dynamics? Puede ser correos enviados, las visitas web o los formularios. Esto está configurado porque, bueno, hay compañías que envían 100.000 o 200.000 correos al mes. Entonces, si envía todos los correos enviados, puede ser que agote bastante espacio en la parte de Dynamics. Se podría activar para una campaña especial y luego desactivar por si nos interesara una campaña. Esto en cuanto a la parte un poco de configuración. No quiero enrollarme más, simplemente para ver, para que enseñaros que se puede configurar. Entonces, voy a pasar ahora a enseñaros el ejemplo real que habíamos hablado, en el que nos imaginamos que somos una persona anónima que va navegando y entra de marquitud en la parte de visitas web. Vale. Entonces, nosotros tenemos una página de ejemplo, se llama Advanced Solution Factory. Entonces, si yo voy entrando aquí, somos una persona que, pues, de alguna manera nos han contactado, hemos llegado aquí, nos lo puede decir un amigo o de alguna manera hemos llegado. Lo típico es que va navegando por la empresa, al final llega a una página de Dynamics 365 en la que, por ejemplo, le puede interesar alguna información que está aquí. Si vemos en Marquitude, vamos viendo que de repente hay una visita web nueva, que está por aquí, es justo esta hora, que realmente, pues, bueno, soy yo navegando. Bueno, lo que le podemos ver, voy a hacerle a estas páginas. Bueno, ha llegado a una página en la que le ofrecen información sobre cómo incrementar sus ventas a través de Dynamics CRM, en el que, bueno, pues, puede estar interesado. Entonces, oye, pues, aquí hay un documentillo, un vídeo en el que yo me lo quiero descargar. Si entro aquí, al final de esto se viene una página, una landing page, en el que, bueno, pues, te vamos a ofrecer un documento, cómo funciona un documento a través de qué, bueno, de un formulario. Entonces, una vez que él se registre, voy a registrarme como Juan Pérez para no tener líos. Vale, pues, por ejemplo, le empieza a cuestion. Entonces, bueno, esta es la típica campaña, ¿no? Si quieres, te voy a mandar un documento PDF informándote sobre siete consejos para usar un CRM o transformación digital, relléname un formulario y yo te lo envío. Entonces, una vez que yo reí en este formulario, vamos viendo en marquitudes que, bueno, pues, toda esa visita que antes era anónima, ahora ya ha pasado a ser, bueno, a ser un list conocido, gracias a que reí en el formulario. Vale, aquí habrá llegado un correo electrónico. Uy, perdona. Vale, me ha llegado un correo electrónico a mí. Vale, este list que hemos visto, pues, bueno, como está sincronizado con Dynamics 365, vemos que ha llegado, pues, a Dynamics 365. Podríamos abrirle ya en la parte de Dynamics. Bueno, y veremos, pues, que todos los datos que estaban en marquitude están aquí. Bueno, es Juan Pérez que se registra en marquitude con su correo electrónico, está la parte sincronizada. Y podremos ver también, pues, que tiene un formulario relleno, que es el que ha rellenado con toda la información, pues, su nombre, apellido, el correo electrónico. No solamente tendrá el formulario web, sino que también tendrá todas las visitas. En este caso eran cuatro páginas que coinciden con las páginas que tienen en marquitude. Vale. Uy, disculpad, que a veces... Vale. Vemos también que se le envía un correo electrónico. En este caso yo lo tengo aquí. Vale. Habrá llegado, pues, bueno, la bandeja de entrada, porque he hecho muchas pruebas esta mañana y me lo habrá detectado. Entonces, llega un correo electrónico, marquitude detecta que se ha abierto el correo electrónico, que se pulsa en las propias descargas, o cualquier enlace que se pinche. Estos datos llegarán a marquitude y una vez que lleguen a marquitude, pues, también llegarán a Dynamics. A veces tarda un poquillo, porque, bueno, desde que se vía un correo electrónico, se detectan los open y los clics, pues, bueno, puede tardar un poquito. Esto con el tiempo, pues, al final la información acaba llegando. Igual, pues, en marquitude, aquí el correo electrónico llegará, llegará luego los abiertos y los clics. Vale. Este es el caso normal en el que un lead es anónimo, navega por la web, se rellena un formulario, se manda el formulario a marquitude y, como está sincronizado, pues, toda esa información se manda a Dynamics. El otro caso en el que íbamos comentando, aquí vamos un poco a explicar, es en el caso de que en Dynamics ya tengamos, pues, información. Me voy a ir a la parte de marquitude, por ejemplo, unas listas de marketing. Vale. Y voy a crear, pues, una nueva lista de marketing. Vamos a ver, por ejemplo, voy a crear una que sea convocatoria de un evento de transformación digital 4.0, que sea de tipo estático. Vamos a guardarla. Vale. Y yo vamos a trabajar, pues, con clientes potenciales. Quien trabaje con contactos, podrá trabajar con contactos sin ningún tipo de problema. Vale. Una vez que está, ya hemos creado la lista, podemos decir que se sincronice esta lista. Vale. Una vez que ya está sincronizada esta lista, se habrá mandado a marquitude. Podremos ir a verla desde aquí y luego, cuando agregamos contactos, podemos sincronizarlas. Yo voy a crear, por ejemplo, unos cuantos contactos. Un segundo. Vale. Pues, bueno, aquí es donde podemos hacer, voy a hacer una búsqueda avanzada. Vale. En este punto, es donde nosotros podríamos aplicar, pues, nuestra propia segmentación o la gente que nos pueda interesar, pues, para esta convocatoria. En unos casos, interesará más unas cosas, en otros casos, pues, otras. A mí se me ocurre, por ejemplo, si es una campaña, pues, bueno, de transformación digital, pues, vamos a intentar poner, pues, bueno, se me ocurre que sean los que sean del país España, por ejemplo, pues, no queremos que lleguen otros. Otro campo que podríamos agregar, pues, por ejemplo, que tenga, a ver, un presupuesto, pues, 9.000 euros. En este caso, aquí cada uno podrá aplicar un poco lo que más le interese. Mira, aquí, pues, no hay ninguno. Vamos a ver. Vale. Bueno, que tengo unos ingresos anuales mayor que, pues, no sé, 200.000 euros, por ejemplo. Vale, pues, aquí, pues, bueno, nos buscan, pues, 6 personas. Aquí cada uno puede hacer sus propias búsquedas. En este caso, bueno, si tenemos mucha información en Dynamics y si alguien se prepara una búsqueda completa, pues, bueno, se podrían hacer, pues, cosas de upscaling, cross-selling, alguna cosa, pues, venta cruzada o lo que fuera necesario. Vamos a agregar todos los integrantes devueltos para que, bueno, se nos agregue a la parte de a la lista. Vale, ahora aparecen aquí. Vale, vamos a esperar un poquito. Si no, vuelvo a hacer la búsqueda. A veces he estado un poco más. A ver si... Bueno, vamos a volver a buscarlos. Y hemos puesto... Tenga una facturación anual. Unos ingresos anuales mayores. 200.000 euros. Vale. No me pregunten. Espera, voy a actualizar. A ver. Mira, no sé por qué no se estaba actualizando la página. Vale. Ahora, pues, tenemos seis. Si fueran mil, pues, serían mil. Entonces, ahora una vez que está sincronizada la lista, que está la parte de marquitude, en marquitude podríamos ver que la lista ya está. Vale. Parece que no tiene miembros. Podríamos pasar, pues, a sincronizarla simplemente dando en enviada. Este es un procesillo que, bueno, tarda un poco, lo digo, porque si alguien va a enviar 20.000 contactos, oye, que tenga sea previsor y lo envíe, pues, el día de antes o un poco antes, porque luego es mejor agregarlos que nos hagan falta a la hora de enviarlo. Aquí nos sale un porcentaje para ir viendo cuántos se van enviando. Vale. Y ahora ya están. Sí, podemos ver ahora que la parte de marquitude. Si actualizamos, bueno, pues aquí están ya los seis miembros y podríamos ver, pues, justo los que hemos dicho que estaban. Vale. Ahora, una vez que ya están en marquitude, puedo dar paso a ti, Judith, por ejemplo, para que hagas algún ejemplo de cómo aplicar alguna campaña, cómo hacer un envío masivo. Sí, perfecto, Rodrigo. Muchas gracias. Nada. Vale, pues, si me compartes la pantalla, Rodrigo. Sí, te he cedo el control. Sí. Vale. Perfecto. Vale, pues, ahora sí. Entonces, ahora ya, como os ha explicado, Rodrigo, ya tenemos toda esa lista con todos los leads a los que queremos invitar a esta, imaginaos, a una convocatoria a un evento que vamos a llevar a cabo sobre transformación digital. Entonces, como os comentaba, con la segmentación y los criterios oportunos y adecuados para el público objetivo que queremos que asista a este evento, vamos a lanzar desde marquitude, pues, y ya todo lo más relacionado con el área de marketing, Pues, toda la convocatoria, hace un poco el seguimiento de los inscritos y demás. Vale, entonces, aquí estamos. Vamos a ir a esta página donde tenemos todas las listas de marketing, ¿vale? Y vemos que si actualizamos ya se nos aparece aquí la que ha sincronizado Rodrigo desde el CRM, ¿vale? Entonces, seleccionaríamos esta lista y vamos a ver cómo enviar un correo masivo de convocatoria a estos integrantes, ¿de acuerdo? Vamos a hacer enviar correo. Entonces, aquí se nos abre el asistente de envío masivo que es muy intuitivo y simplemente hay que ir siguiendo los pasos que se nos van indicando. ¿Vale? En esta tabla vemos todas las plantillas de email que tenemos creadas y vamos a seleccionar la de convocatoria al evento. ¿De acuerdo? Seleccionamos plantilla, copiamos los datos de envío y ya vemos que se nos rellenan automáticamente todos estos datos y también vamos a crearla como envío masivo y desde aquí le podemos dar un nombre para luego poderla identificar. Pasamos a la siguiente pestaña, confirmamos que la lista a la que queremos enviarlo es la correcta. En esta siguiente pestaña se nos carga la plantilla que hemos diseñado para esta convocatoria. ¿De acuerdo? La invitación para el email podemos usar campos personalizados que tengamos de los leads. Y bien, confirmamos un poquito que está todo bien o si queremos hacer algún último cambio. Guardamos y aquí vemos pues que podemos enviarnos un correo de prueba para confirmar que funcionan bien los enlaces y demás y cuando ya esté todo correcto confirmamos el envío. Bien, ahora si no me equivoco yo estaba en esa lista por lo que correcto. Vemos que ya me ha llegado este email de convocatoria. También podríamos abrirlo desde el navegador. Y desde este call to action donde no te lo pierdas vamos a acceder a la página a una landing creada también con Marquitude con el diseñador que nos proporciona Marquitude en la que vemos toda la información sobre el evento y podemos inscribirnos. ¿No? Ahí, perdón. Ahí no. No me deja seleccionar. Ay, qué pasado. Perdón. Vamos a volver a reinar. Vale. Ahora sí. Barranco jbarranco arroba marquitude.com Marquitude aceptamos la política de privacidad y nos inscribimos. Vale, perfecto. Pues ya hemos enviado el formulario de registro al evento y si volvemos a la bandeja de entrada vemos por un lado que me acaba de llegar un aviso. Vale, aquí digamos que estoy jugando los dos papeles. Por un lado como la persona de marketing que envía la convocatoria integrante del equipo de Qonex en este caso y por otro lado como si me pongo en el papel del lead que se está registrando al evento. ¿De acuerdo? Entonces vemos que he recibido por un lado la notificación interna conforme hay un inscrito a este nuevo evento y por otro lado ahora desde la parte del lead pues me llega una confirmación conforme me he registrado correctamente al evento. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver entonces qué es lo que ha disparado en marquitud de estos dos emails. Si vamos al apartado desde contenidos web a diseños de formularios podemos entrar a este que hemos creado para el registro a este evento y este formulario podemos configurar ciertas acciones para disparar. ¿De acuerdo? Como veis el diseñador es muy intuitivo también desde aquí seleccionaríamos todos los campos que queremos ver y desde esta parte de acciones podemos definir las acciones que queremos que este formulario lance cada vez que haya alguien un contacto que lo rellene. En este caso vemos que tenemos una notificación interna que me ha llegado a mi correo conforme para que nos vaya avisando de cuando hay un nuevo contacto que se registra. también lo que hemos hecho es enviar a todos los leads a los que se registren a una lista de marketing para tenerlos identificados ¿de acuerdo? Por si en un futuro queremos lanzarle alguna comunicación específica a este público que asistió a este evento. ¿Vale? Por otro lado también vemos que dispara la confirmación al lead que es la que hemos visto en mi bozón de entrada también y podemos etiquetar al lead que las etiquetas son una especie de tags que se usan en marquitud y también para segmentar un poquito toda la base de datos que tengamos en marquitud ¿vale? Y sin más. Entonces volvemos a la bandeja de entrada ahora vemos que me ha llegado otro correo en el que bueno pues es un recordatorio ¿no? unos días antes del evento recuerda el próximo día 20 de julio tienes una cita de transformación digital ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado para que me llegue este email? Pues bien que ese formulario de registro que hemos rellenado en esta landing lo que hemos hecho ha sido crear un proceso automatizado un proceso de nurturing ¿no? que desde Marquitude ha asociado a este formulario además de las acciones que hemos visto que dispara el formulario hemos creado este proceso de nurturing en el que vemos el evento de transformación digital que si entramos vamos a ver en qué consiste todo este evento este proceso perdón bien tenemos aquí el nombre del proceso aquí hemos seleccionado el disparador es decir lo que va a hacer que se ejecute el proceso que hemos diseñado ¿vale? para este evento registro evento de transformación digital cada vez que alguien rellene este formulario como hemos hecho se dispara el siguiente proceso bien en este caso vemos que esperamos hasta una semana antes del evento aquí podríamos configurarlo hasta la fecha concreta pero ahora hemos indicado dos minutos pues para que veamos todo el proceso ¿no? como sería ¿vale? entonces ¿qué ocurre? por un lado añadimos una acción de esperar hasta unos días antes y la siguiente acción es enviar un email de recordatorio que es el que hemos visto que ha llegado a mi bandeja de entrada ¿de acuerdo? posteriormente lo que haremos es esperar hasta un día después del evento ¿vale? imaginaos que es el evento que en concreto sería el 25 de julio pues el día 26 podríamos poner aquí la fecha concreta del 26 de julio ¿qué pasará? pues enviaremos un email de agradecimiento por haber participado y registrarse en el evento ¿de acuerdo? que es esta plantilla de aquí que vemos que si no me equivoco perfecto ya me ha llegado tanto el recordatorio como el el post agradecimiento para el evento ¿vale? bueno estos procesos de Nurtulim la verdad que nos permiten crear procesos con muchos tipos de objetivos ¿no? en este caso pues son lanzar todas las comunicaciones relativas a un evento en concreto pero podemos crear otros tipos de procesos que nos ayudan y en aquellas tareas que un departamento de marketing debe realizar muy continuamente y de forma repetitiva en su día a día pues hay ciertas de estas tareas que se pueden automatizar y nos libera realmente de mucho tiempo ¿no? de ir haciéndolo manualmente bien este es un ejemplo de proceso de Nurtulim que hemos visto vamos a ver otro rápidamente no quiero tampoco alargarnos mucho más de robaros mucho tiempo imaginaos que tenemos pues una landing ¿vale? o una página dentro de nuestra web ¿vale? como puede ser esta esta es una landing también creada con Market to Dead y en esta landing pues bueno hablamos del marketing de contenidos y damos la opción de descargar un white paper ¿vale? desde esta landing entonces hay un lead que se registra para descargarse este documento bien aceptamos la política vale pues me aparece el mensaje de confirmación y ahora vemos que me ha llegado dos emails por un lado el de la notificación ha entrado un nuevo lead desde la web que ha descargado el white paper de marketing de contenidos y nos muestra sus datos ¿vale? y por otro lado ahora también desde la parte del lead ¿no? que es que me se ha registrado pues recibiría este email con aquí tienes tu white paper ¿no? el contenido que has descargado y descargar ahora y entonces abriría el el white paper de marketing de contenidos que ha solicitado ¿de acuerdo? bien estas acciones vamos a ver por qué se han lanzado la notificación interna era una acción de autorrespuesta del formulario ¿vale? y después este formulario también lo que hace es que está asociado a todo un proceso de nurturing de descargar es este de aquí descargar contenido de valor que un poco el objetivo es madurar a todos aquellos leads que se interesan en alguno de los contenidos de nuestra web ¿no? e intentar pues poquito a poco ir madurando a estos leads para orientarles ¿no? y que vayan avanzando fase por fase en su proceso de compra ¿no? hasta para incentivar digamos la compra y ayudarles a que vayan avanzando en este caso el disparador como hemos visto es el formulario que hemos rellenado desde la landing de descarga y el proceso que hemos dibujado es bueno lo agregamos una etiqueta para saber por si en un futuro queremos filtrar todos aquellos leads que hayan descargado cierto documento pues podríamos de este modo tenerlos segmentados también enviamos al lead a una lista de leads que han descargado el white paper de marketing de contenidos para lo mismo y bien primero también recibirán el email que hemos visto ahora en mi bandeja de entrada con la plantilla para poder descargar el white paper que han solicitado a este envío de email le vamos a agregar una condición antes en el proceso de antes hemos visto que era muy lineal muy secuencial sin tener en cuenta ningún tipo de condición en este sí que vemos como en este caso condiciones ¿no? es una condición sobre el evento de email lo que nos dice esta condición lo que le hemos indicado es que si hace clic en el botón de descarga ¿vale? si se cumple esa condición el proceso continuará por aquí y si no se cumple el proceso continuará por aquí ¿vale? por tanto si un lead recibe este white paper y lo descarga el sistema esperará cuatro días ¿vale? tal y como se indica aquí y se le hará llegar un segundo impacto con un contenido interesante y relacionado ¿no? que creemos que le puede interesar ¿vale? pues en este caso sobre el Agile Marketing le hacemos llegar otro white paper ¿vale? a este segundo envío le volvemos a agregar una condición de si descarga o no el contenido ha hecho clic en el botón de descarga ¿vale? pues si hace clic en el botón de descarga vamos a etiquetar al lead conforme ha descargado este otro white paper y lo etiquetaremos también como lead caliente ¿no? porque vemos que está respondiendo positivamente a todas nuestras comunicaciones y además nos vamos a enviar una notificación interna porque nos interesa saber pues que hay un lead que está interactuando con nosotros ¿no? y bueno pues aquí ya un poquito dependiendo de la estrategia podríamos seguir enviándoles comunicaciones relacionadas con contenidos relacionados hasta hacerle llegar un call to action más más potente ¿no? más directo de solicita una cita con nosotros o solicita una visita con un asesor o directamente pues llamarles y preguntarles si necesitan ayuda si están interesados en alguna opción y demás ¿vale? y bien esto es un poquito la parte de procesos de nurturing espero que os haya quedado un poco más o menos claro como digo se pueden crear procesos para muchos tipos de objetivos distintos y realmente es una funcionalidad que de cara a los departamentos de marketing es ayuda mucho ¿no? a no tener que hacer ciertas tareas que son muy repetitivas de forma manual bien pues hasta aquí hemos llegado espero que que os haya gustado y si tenéis cualquier duda no dudéis en escribirnos después o incluso ahora a través del chat ¿de acuerdo? muchas gracias a todos por vuestra asistencia